Bueno, David, cuéntanos un poco sobre tu papel en Skyline. ¿Quién eres? Bueno, el papel que yo hago es Oliver. Él trabaja en el edificio donde las criaturas vienen para cogerlo. Y, bueno, soy el único que no muedo esa noche. Estoy con todos tres que encontramos en el edificio. Y en esa noche tratamos de no moverlo. Muy bien. ¿Y por qué le dirías a la gente que te está viendo que vayan a ver esta película? Yo creo que la película va a ser bien interesante. Los directores, los hermanos Strauss, tienen una imaginación que son maravillosas con lo que está pasando en el mundo de science fiction. Y yo creo que todo lo que ellos hicieron, la imaginación que están haciendo con esta película va a ser bien originalmente. Muy bien. ¿Y tú personalmente crees en extraterrestres? Bueno, yo no creo que no hay. Yo creo que nosotros no somos la única inteligencia en este, tú sabes, en este mundo. Yo creo que cualquier cosa puede pasar. Si lo vamos a ver, no sé. Pero yo creo que ser, tú sabes, pensando de ciencia, yo creo que tiene que tener, hay que tener a otra gente allá afuera con inteligencia que puede venir. Bueno, tú eres puertorriqueño y te hemos visto en muchos papeles diferentes desde Law & Order, Dexter, Michael Clayton y Aaron Skyland. ¿Qué consejo le darías a otros actores latinos que están intentando saber el camino en Hollywood? Bueno, primero hay que averiguar si eso es una cosa de pasión que te gusta hacer. Si es una cosa de pasión, no piensa en lo que puede trabajar, nada más lo hace. Y de ahí, si tienes talento y si tienes la pasión y tienes la paciencia, entonces puedes resultar en algo que, tú sabes, te va a gustar. Hola, me llamo David Sayas de la película Skyline. No te lo pierdes. El 12 de noviembre este año. Ve a verlo.